En este lugar el cielo juega el fútbol en la tierra Y yo lo puedo tocar en cada camiseta Y a quien le voy a pedir que me regale ese amor Si me manda el corazón y el nació grande y celeste Yo soy el mismo que vos y cuando grito soy celeste Anoche te vi en un sueño besos con ojos abiertos Celeste juro que iba con otra gloria en el pecho No te pido un imposible, lo viste y lo vas a dar No te pido un imposible, dámelo una vez más Yo soy muy bien quien soy, me conoce que estoy siempre Yo soy el mismo que vos y cuando grito soy celeste Yo soy muy bien quien soy, me conoce que estoy siempre Yo soy el mismo que vos y cuando grito soy celeste Pilsen, nací celeste